Apresan a un hombre conocido como La Muerte tras escaparse al menos cuatro veces de cuarteles policiales y al que le atribuyen un largo historial delictivo. La policía apresó a Samuel Enríquez Cáceres alia La Muerte cuando trataba de huir durante un atraco en el municipio de Sosúa en Puerto Plata este pasado lunes. Alias La Muerte era activamente buscado tras escaparse del cuartel policial de Moca y se había escapado en cuatro oportunidades de los cuarteles policiales donde se encontraba detenido así como en Cabarete, Sosúa y otras demarcaciones. La muerte como le conocen de 25 años le atribuyen un largo historial delictivo por robo agravado y por distribución ilegal de sustancias controladas. Pasamos ahora a La Vega y es que en esa provincia continúan los hechos de violencia contra la mujer. La policía investiga las circunstancias en las que un hombre hirió a su expareja en un hecho ocurrido en el sector Jamo La Jardeta de la Vega. La víctima responde al nombre de Johanna Eunice Contreras Mesa de 31 años de edad, residente en el sector María Auxiliadora de esa ciudad, quien está recluida en un centro de salud tras recibir cinco estocadas que le infirió Eddie Alberto Vázquez Álvarez de 48 años, el cual está detenido. También la policía informó que apresaron por separado a tres hombres por incurrir en delitos de violencia de género e intrafamiliar al agredir de manera verbal y físicamente a igual número de mujeres en hechos ocurridos en La Vega. ¿Quién presenta cinco estocadas que presuntamente se le ocasionara a su expareja? El informe policial explica que el nombrado Eddie Alberto Vázquez Álvarez, de 48 años de edad, residente en la misma dirección, fue detenido por miembros de la policía preventiva. Y continuamos ahí mismo en la provincia de La Vega y es que el reportero gráfico Junior Tavella, Taveras, denunció que fue agredido por el padre Chelo luego de que éste le preguntara su opinión sobre los feminicidios en el país, esto a propósito de varios hechos similares que se han registrado en esa ciudad y al parecer no le gustó al religioso quien le arrebató el celular con el cual grababa y se originó una discusión. Tras el hecho, Junior Taveras informó que como persona pública y de gran interés para La Vega intentó tener la opinión del religioso sobre los feminicidios y no pensó que le molestaría de tal manera. La opinión sobre en los últimos meses ha subido el feminicidio aquí en el país. ¿Cómo? ¿Por qué usted no habla, padre? Usted debería como un... Ya, ya, ya. Sí, pero no me... Padre, padre, pero vea esa noticia. Usted me está quitando el teléfono. No, no, pero usted me está quitando el teléfono. ¿Esa noticia? Vamos, vamos. Pero está bien, sí, pero... No, 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 pero está bien. Es que esto no puede obligar. Pero está bien.